Cada uno de los coordinadores que ya están absolutamente afuera o que ya han superado este tema de adicción pero ustedes vienen con historias muy complicadas y vos me decías Julián, para que esto funcione tenemos que tocar fondo y me contaste cómo tocaste fondo vos y son historias que a lo mejor vemos en las películas porque son tristes, absolutamente marginales contame lo que quieras de cómo tocaste fondo y dijiste, no, yo necesito esa ayuda Hola, buenas tardes, bueno, mi tocar fondo fue muchos años de droga y encontré una situación de que quedé en calle, en la calle Vendiste todo lo que tenías, la casa, la camioneta, todo para drogarte o sea, cambiaste todo por droga y te quedaste en la calle Exactamente, vendí los vehículos, tenía vehículos, lo último tenía un comercio, tenía un autoservicio yo, entre todo me estaba yendo bien en Córdoba y bueno, las adicciones me prohibían a poder hacer cosas buenas con el dinero de invertirlo y seguir adelante así que bueno, lo primero que perdí fue la familia y después al perder eso fue mi adicción, se quiso crecer más me volqué más a la adicción y vendí los vehículos me volví a Rosario, soy de Rosario y después de ahí ya me volqué a estar en situación calle durante seis meses estuve en situación calle Vivía en una canchita de fútbol, teníamos un sillón que nos habían traído ahí dormíamos, ahí era todo el día drogarse y qué pasó con tu amigo que fue tu click de decir no, no es la muerte que yo quiero, ni siquiera la vida no es la muerte que yo quiero Exactamente, eso fue en Villa Moreno es una villa que hay ahí en Rosario y éramos cinco o seis que teníamos problemas de alcohol y droga y habíamos quedado en calle y nos juntábamos ahí armábamos nuestro fueguito, teníamos nuestro sillón y nos tocó un invierno pasar fue un invierno cuando estuvo el COVID y bueno, nos fuimos a tratar de descansar con ese frío con ese alcohol encima, droga y teníamos un sillón donde uno de nuestros compañeros quedó ahí sentado en el sillón y al despertarnos a la mañana me encontré con que estaba en la misma posición lo vimos ahí y cuando lo fuimos a despertar estaba ya duro había fallecido y la situación que me lleva a hacer un click en mi vida es que me acuerdo que vino la policía después vino la científica, cerraron todo ahí con un vallado de peligro y buscaban familiares de esta persona y de los mismos familiares que conocían quién eran los familiares ninguno se presentaba a reconocer el cuerpo así que llegó un momento que lo tuvieron que sacar del sillón meterlo ahí en la camilla esa de chapa estirarlo y cargarlo y llevarlo y ahí dije, en ese momento tengo hijos tengo familia y caí en sí diciendo yo no quiero terminar de la misma manera no quiero morirme así, que nadie me pueda venir a reconocer no sé dónde voy a terminar así que me acordé porque yo ya conocía Remar me había llevado un tiempo hermoso vivía en Remar por el año 98 hasta el 2008 y dije, voy a volver a Remar porque yo no quiero terminar así por lo menos ahí voy a empezar a restaurar mi vida y si me pasa algo porque estaba mal de salud en ese tiempo yo por lo menos va a haber alguien que me lleve a un hospital que me pueda acompañar sé que ahí me van a atender y que si tengo que partir sé que alguien se va a encargar también de llevarme y meterme en un cajón realmente es una tocada de fondo increíble estás habitando el mismísimo infierno pero de ese infierno ayudar ahora a los jóvenes porque vos sos una voz autorizada te escuchan, le llevas la palabra de Dios ha sido un cambio impresionante tu vida solamente eso lo puede hacer Dios eso lo hace el Señor porque yo ya conocía al Señor y la palabra también dice que a veces cuando nos apartamos nos va mal y yo lo pude vivir en carne propia y también la palabra dice que al Hijo de Dios el Señor siempre nos va a dar la salida y así lo hizo conmigo y mi Dios tampoco por eso vos en un momento también me preguntabas si tenía algún plan para adelante yo ya hace más de tres años que estoy acá de nuevo en lo que es Remar y mi plan es este es seguir viviendo acá seguir tratando de ayudar a estas jóvenes hoy la mayoría son todos jóvenes los que vienen que no lleguen a mi edad de 52 años y llegar de pasar una situación como la mía a los 47 de encontrar una situación calle y no tener a quien recurrir entonces tratar de ayudar a estos jóvenes a que entren en sí y que dejen el problema de adicción lo que hacemos todos los días es compartirle la palabra que se aferren al Señor y que puedan salir adelante Gracias José Impresionante la historia Gracias a ustedes Mientras hablamos me van a decir si está el teléfono de Romar pero me resulta absolutamente fundamental que entiendan para dos cosas este teléfono para traer algún familiar o venir vos si estás pasando por un problema ¿Te acordás del número? Para arrepentirlo Si no estaba puesto recordame el número que estamos el número ¿Te acordás del número fijo que estamos dando? Bueno si no se los debo para la noche Dale pero que quiero decirles dos cosas Gracias para hacer donaciones porque esta gente también se maneja mucho con donaciones y si no para traer a quien lo necesite en la familia esta noche lo estamos compartiendo entonces a ese teléfono Bueno abrazo para José por animarse a contar lo que vivió lo que sufrió la historia con parte de un amigo en época de pandemia contarlo y ayudar a los chicos a no caer en la droga y el que cayó en la droga que sepa que puede recuperarse si no